El Cuerpo de Bomberos de Barranca Bermeja debió atender emergencias presentadas como consecuencia de incendios forestales registrados el pasado domingo en distintos lugares de esta municipalidad. Los hechos se presentaron entre las 4 de la tarde y las 11 de la noche, tanto en el Corregimiento del Centro como en el Corregimiento del Llanito e Inmediaciones al Coliseo Cubierto Luis F. Castellanos. Se requirió de un grande esfuerzo por parte de este organismo de socorro que debió desplazar máquinas contra incendios tipo doble troque, camioneta de transporte y 13 miembros de la institución. En total fueron cinco los incendios forestales atendidos por bomberos de Barranca Bermeja logrando superar dichas emergencias.